Música Espero que te encuentres bien, hermano, en este día Que hayas amanecido con la paz de Cristo, con la bendición de Dios En tu casa y con tu familia Damos gracias a Dios, hermanos, por esta bendición Que Dios nos permite estar aquí, en esta cabina de radio Para anunciar las buenas nuevas Nosotros traemos buenas noticias El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son buenas noticias Para todo aquel que cree, para todo aquel que quiere Hoy en día, puras malas noticias a través de la radio Pero aquí en Radio Voz traemos buenas noticias Para la familia, para los matrimonios, para los jóvenes Para toda persona traemos buenas noticias Y déjame decirte que esta buena noticia es que El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Es poder de Dios para salvación Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Para que ya no andes buscando la verdad en otras cosas La verdad absoluta está en Cristo El camino absoluto, verdad, es Cristo Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo Podemos llegar al Padre, podemos llegar a Dios Y es la única verdad Verdad, aunque mucha gente piensa que la verdad es relativa Déjame decirte que Cristo es la única verdad Y damos gracias a Dios por eso Por eso que, por permitirnos estar aquí En este, aquí en 113 FM Aquí en Radio Tecama Damos gracias a Dios Y bendecimos a todo el pueblo de Dios Y a todos los que nos están oyendo En estos momentos, por donde quiera que estés Verdad, si estás en la oficina, en el trabajo Dios te bendice Amado, amado hermano en Jesucristo Y todos los que nos escuchan Los que van en el carro Dios me los bendiga Y pues vamos a estar aquí compartiendo el mensaje El mensaje, un mensaje de esperanza Un mensaje de amor En medio de tantas malas noticias Déjame decirte entonces que nosotros traemos Muy buenas noticias Amén Para que te alegres Para que te goces Verdad Y acuérdate que no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de los labios de Dios Y aquí vamos a estar Para cualquier cosa Te voy a dar los teléfonos de cabina Por si necesitas que estemos orando por ti Verdad Y te voy a dejar también mi teléfono Nosotros somos Iglesia Cristiana Evangélica Dios Eterno De la Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México Y estamos ubicados en 5 de febrero 712 Colonia A espaldas del Metro Chola Cuando nos gustes visitar Y los teléfonos de aquí de cabina Son el 55-59-32-91-28 El 55-59-32-91-28 Y mi celular es el 55-35-66-32-33 55-35-35-35-66-32-33 Estamos para servirte Así que Vamos a ponernos en las manos de Dios En esta mañana Verdad Y que la palabra de Dios llegue Hasta donde tú estés Hasta donde tú estés La palabra de Dios llegue Y verdaderamente en esta mañana Que tengas un corazón humilde Manso para recibir con mansedumbre Verdad El mensaje De la palabra de Dios Acuérdate que el mensaje No solo De pan vive el hombre Y que las palabras De nuestro Señor Jesucristo Son espíritu Y son vida Bendito sea El nombre del Señor Padre Te adoramos Y te glorificamos Te exaltamos Y te bendecimos Te damos gracias Gloria Honra Y honor En esta mañana Señor Que nos permites estar aquí A través de esta De esta radio Señor Anunciando Señor Tu bendita y santa palabra Gracias mi Dios Por este día Que nos prestas la vida Porque nos permitiste Abrir nuestros ojos Levantarnos Ver Oír Y caminar Bendito sea tu nombre Señor Gracias Gracias Por el vestido El calzado El techo Y la cobija Que tú nos das Diariamente Mi Dios Y mi Señor Gracias Mi Dios Gracias En el nombre de Jesús Nos ponemos en tus manos Dios Esta mañana Señor Que tu palabra Siga siendo anunciada Y predicada Hasta lo último De la tierra Mi Dios Y mi Señor Bendito sea tu nombre Señor Gracias por esta bendición Que nos permites Estar aquí esta mañana Mi Dios Bendito sea tu nombre Bendice a tu pueblo Bendice a tu iglesia Señor Alrededor De todo el mundo Señor Te damos gracias Mi Dios Que tú sigas obrando En estos tiempos Difíciles Y peligrosos Señor Sabemos que tu palabra Sabemos que tu palabra No vuelve a ti vacía Mi Dios Bendito eres Mi Dios Gracias Perdona nuestras ofensas Y nuestros pecados Ten misericordia Sigue cumpliendo tu propósito En cada uno de nosotros Señor Porque has empezado Una buena obra Y tú la vas a perfeccionar Hasta el día de tu venida Mi Dios Y mi Señor ¿A quién podemos ir? Dios Si solamente tú tienes Palabra de vida eterna Dios Te damos gracias Gracias mi Dios Santo Santo eres tú Mi Dios Todopoderoso Gracias Jesús Te damos gracias En el nombre De tu hijo amado Jesucristo Amén Y amén Bendito sea El nombre del Señor Hermanos Y esta Mañana vamos a estar hablando Un poco acerca Del salmo Del salmo 18 Un salmo Hermano Que el Rey David Escribió ¿Verdad? El Rey David Tuvo muchos problemas Por más de 20 años Hermano Anduvo Huyendo ¿Verdad? Y tuvo muchas Tuvo que enfrentar Muchas situaciones Difíciles Aún la muerte La tuvo que enfrentar Y muchas Muchas situaciones Muy difíciles La tuvo que enfrentar ¿No? Y este Y Y desde el versículo 1 Pues habla ¿Verdad? De la confianza Que nunca perdió En Cristo Que nunca perdió En Dios ¿Verdad? Esa confianza Esa esperanza A pesar De las circunstancias Que vivió A pesar De las circunstancias Que pasó Nunca perdió La confianza En Dios Siempre trató De caminar Conforme A la voluntad De Dios Y esto nos enseña Este salmo Nos enseña Tres cosas Muy importantes Que Primero La exaltación De la palabra De Dios Algo que se ha venido Perdiendo hoy En muchos lugares La exaltación ¿Verdad? De la palabra La La exaltación Del evangelio Del poder Del evangelio Hoy Están haciendo Muy poco Caso Ya de la palabra De Dios Hoy sacan Muchas cosas Que Verdadera No Vente No vienen En la palabra De Dios Y aquí El rey David Exalta Mucho La palabra De Dios Acuérdate Que Las escrituras Hacen sabio Al sencillo Acuérdate Que las escrituras Y el poder De las escrituras Ha venido Cambiando Y transformado La vida De muchos De nosotros Los que andábamos Ciegos En tinieblas Dios nos ha dado Vista Y Dios nos ha sacado De las tinieblas A la luz Y que en todo momento A cada momento Y en cada instante Hermano Tenemos que exaltar La palabra De Dios La palabra De Dios Hermano La tenemos que exaltar Y no nomás Con la boca Sino con Nuestra vida Con nuestro testimonio Con nuestro ejemplo Cuando nosotros Somos obedientes A la palabra De Dios Hermano El nombre De Dios Es glorificado El nombre De Cristo Es exaltado Y entonces Pues tenemos Una No nomás Es de exaltar La palabra De Dios Otro de los puntos Que habla este salmo Es nuestra responsabilidad Hacia la palabra De Dios O sea Nosotros Tenemos Una responsabilidad Y David Sabía Sabía Conocía Conocía La ley Conocía La voluntad De Dios Entonces Cada uno De nosotros Como cristianos Tenemos Una responsabilidad Con la palabra De Dios Mientras más Sabemos Más 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 Entendimiento Tenemos Más Comprometidos Debemos De estar Con la palabra Más Responsabilidad Tenemos Para con Dios Porque ya Ya conoces Ya entiendes Ya tienes Conocimiento Y revelación De la palabra De Dios Cuál es la voluntad De Dios Y entonces Si no la ponemos Por obra Si no la hacemos Hermano Dios nos va a demandar Todo eso Entonces Tú y yo Somos responsables De lo que Dios Nos ha dado Somos responsables De lo que Dios Ha puesto Dentro de nosotros Su palabra El Espíritu Santo De Dios Somos responsables De eso O sea Todos los que conocemos Todos los que estudiamos Todos los que predicamos La palabra de Dios Todos los que hoy Oímos Verdad En las iglesias Locales A través O escuchamos A través de la radio A través de los videos Escuchamos Vemos Entendemos Y se nos revela La palabra de Dios Somos Tenemos una responsabilidad Tenemos una responsabilidad Porque ya conocemos Cuál es la voluntad De Dios Ya conocemos Ya La mayoría De nosotros Nosotros discernimos Lo que es bueno Lo que es malo Lo que es santo Y lo que es profano Lo que glorifica El nombre de Dios Y lo que no glorifica El nombre de Dios Entonces No hay excusa Para ninguno De nosotros Entonces Este salmo A través De sus versículos Vemos Que a pesar De lo que el rey David pasó Él sabía La responsabilidad Que tenía Hacia Dios Él sabía La responsabilidad Que tenía A lo que decía La ley De caminar De confiar En Dios No es que haya No haya pecado Pero Él tenía una responsabilidad Muy grande Y es lo que nos hace falta Hoy en el pueblo de Dios Tener conciencia Hermanos De esa responsabilidad Que tienes tú y yo Ahora que conocemos El evangelio de Cristo Y una de las responsabilidades Que tenemos Es ir por todo el mundo Y predicar El evangelio A toda criatura Enseñando Todas las cosas Que el Señor Nos ha enseñado Entonces Hermano Aquí entonces En este Salmo 18 La exaltación De la palabra Nuestra responsabilidad Por eso dice El versículo 20 Jehová me ha premiado Conforme a mi justicia Conforme a la limpieza De mi mano Me ha recompensado ¿Por qué? Porque a pesar De lo que había pasado El Rey David A pesar De las persecuciones Y muchas veces Estando Este Expuesto A la muerte Y a Y a la Y a la maldad Él se mantuvo Firme Y esto nos enseña Hermano Que a pesar De lo que Enfrentemos Cada día A cada momento Nos tenemos que Mantener firmes Hermano En el camino De Dios Hoy Mucha gente Se ha desviado Mucha gente Está apostatando De la fe Y muchas veces Nos justificamos Verdad Es que la iglesia Es que los hermanos Es que el pastor Es que mi familia Es que mi esposa Es que mi esposo Es que mis hijos Es que mi trabajo Verdad Y no nos mantenemos Y no nos mantenemos Firmes Y tú y yo Tenemos una responsabilidad Muy grande Acuérdate Que tú y yo Fuimos comprados A precio de sangre Que la gracia De Dios No sea en vano En ti Y en mi Hermano Que verdaderamente Dios Verdad Que nuestra vida Seamos Nos limpiemos De toda iniquidad Para hacer vasos Útiles Para el Señor Para que utilice Tu vida Para que utilice Tu matrimonio Y tu familia Entonces tenemos Una responsabilidad Y David A pesar de lo que pasó Fíjate bien Lo que dice En el Aquí En el versículo 4 Dice Me rodearon Ligaduras de muerte Y torrentes De perversidad Me atemorizaron Ligaduras del cielo Me rodearon Me tendieron Lazos De muerte Entonces No nomás Lidió contra la muerte Sino con la perversidad Que en aquellos tiempos Existía Hoy Nosotros tenemos Que lidiar Hermanos Con la perversidad Que hay en el mundo Con la perversidad Y la maldad Que se ha aumentado En el mundo Tenemos que lidiar Con muchas cosas Pero Por eso dice aquí Te amo Jehová Fortaleza mía Jehová roca mía Es castillo mío Mi libertador Dios mío Fortaleza mía En él confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Envocaré a Jehová Quien es digno De ser alabado Y seré salvo De mis enemigos A pesar de todo Lo que enfrentó Hermano El rey David Se mantuvo firme Se mantuvo firme Este Él sabía Que podía confiar En Dios Y nosotros También debemos De confiar En Dios En medio De la adversidad En medio Del problema En medio A veces Hoy en esta pandemia Muchos estuvieron Dios los libró De la muerte Dios los libró De la muerte Dios los sanó De sus enfermedades A muchos De nosotros Nos ha librado De la perversidad Que muchas veces Nos rodea En nuestro diario Vivir Y dice el 6 En mi angustia Enboqué a Jehová Y clamé A mi Dios Él Oyó mi voz Desde el templo Y mi clamor Llegó delante De él A sus oídos Hermano No dejemos De clamar A Dios No dejemos De clamar A Dios Aún en medio De la angustia Aún en medio De la enfermedad Aún en medio De esa situación Difíciles que estamos Enfrentando Tenemos que Tenemos que Invocar a Dios Tenemos que Clamar a Dios Entonces Nuestra responsabilidad Hermanos Es grande Es grande Delante de Dios Delante de Dios Y delante De nuestra sociedad Delante de la familia Nuestra responsabilidad Al conocer Tú y yo El evangelio Al conocer La palabra de Dios Tenemos una responsabilidad Y otro de los puntos Que vemos En esta carta Verdad Es Que trae bendición El confiar en Dios El obedecer El no apartarnos De sus caminos El no apartarnos De la palabra El no apartarnos Verdad En desobediencia En rebeldía Y alejarnos de Dios Todo eso Trae bendición ¿Por qué? Porque aún En medio De las circunstancias Difíciles Que estemos viviendo Hermano Vamos a invocar A Dios Porque Él es digno De ser alabado Él es digno De ser alabado Hermano Y muchos hoy Han dejado De alabar a Dios Por el problema Por la situación Difícil que a veces Están enfrentando Aún dice En mi angustia Te invoqué Y tú escuchaste Mi voz Desde tu templo Porque tú eres Digno de ser alabado Mi Dios Entonces Esto nos enseña Tres cosas Este salmo Muy Cosas muy importantes Hermano La exaltación Que a pesar De la circunstancia Que estemos viviendo A pesar de todo A pesar Muchas veces Pensamos Que Dios Se ha olvidado De nosotros A veces Porque no vemos Rápida respuesta A nuestras oraciones A nuestro clamor Pero no La palabra de Dios Debe de ser Exaltada No debe de existir Dudas Ni un corazón De incredulidad A lo que dice La palabra de Dios La palabra de Dios Debe de ser alabada Exaltada Hermanos Sobre todo Y también tenemos Que ver la responsabilidad Que tenemos nosotros Para con Dios Y vemos Hermano Que Vemos las bendiciones Recibidas Las bendiciones Recibidas Al Rey David Por haberse Mantenido firme En medio De ligaduras De muerte En medio A punto De morir Hermano En medio De las perversidades Que tuvo que enfrentar Hermano Dios Lo escuchó En su angustia Clamó a Dios Y Dios Lo escuchó Entonces Trae bendición Hermano El no apartarnos El mantenernos firme El entender La responsabilidad Que tenemos Para con Dios Para con la palabra Ya conocida Revelada Y entendida En nuestros corazones Hermano Tenemos Tenemos Una responsabilidad Muy grande Muy grande Tenemos una responsabilidad Y dice el 20 Jehová me ha premiado Conforme a mi justicia Verdad O sea La bendición La bendición Cuando nosotros Hermanos Caminamos Conforme a la palabra De Dios En obediencia En sujeción Viendo A nuestro Señor Jesucristo Como nuestro Señor Y nuestro Salvador Hermano Viene la bendición De Dios Dice Porque yo he guardado Los caminos De Jehová Y no me aparté Impiamente De Dios Él guardó La palabra En las circunstancias Que él estuvo Él guardó La palabra Él guardó La palabra Hermanos Y Y esa es la responsabilidad Que tenemos El de guardar La palabra Hermano De exaltar La palabra En medio De las adversidades En medio De la situación Que nos encontremos Tenemos que guardar La palabra Tenemos que guardar Porque todo eso Nos lleva A la desobediencia A la rebeldía Verdad Las luchas Las pruebas Y si no guardamos La palabra Si no confiamos En Dios Vamos a apostatar De la fe Nos vamos a desviar Dice Pues todos sus juicios Estuvieron delante De mí Y no me he apartado De sus estatutos David se acordaba Hermano De tantas cosas Hermano Y hay cosas Hermano Que nosotros No debemos de olvidar De donde nos rescato El Señor Quienes Quienes éramos Antes nosotros Antes de que Cristo Viniera a nuestras vidas Como estaba Nuestro matrimonio Como estaba Nuestra familia Nuestros hijos Como estábamos Hermano Antes de que viniera Cristo Antes de que Morara la palabra De Dios en nosotros Antes de que viniera El Santo Espíritu De Dios Sobre nosotros Dice Pues todos sus juicios Estuvieron delante De mí No me he apartado De sus estatutos Fui recto Para con él Y me ha guardado De mi maldad El obedecer a Dios Hermano Nos guarda del pecado Nos guarda de muchas cosas Muchos Siempre Estamos expuestos A la tentación Al pecado A caer Hermano Pero Cuando nos acordamos Del compromiso Que tenemos Para con la palabra De Dios El Señor Nos libra Hermanos De muchas tentaciones El Señor Nos libra De muchas luchas Pruebas Y adversidades El Señor No nos va a dejar Ser tentados Vemos hoy La decadencia Tremenda Espiritual Que hay Nos ha llevado Nos ha llevado a muchos Hermano Alejarnos Del camino A dejar la palabra De Dios Apostatar De la fe Entonces El mantenernos En la palabra De Dios El caminar Con Dios Con Dios Trae bendición Trae fortaleza Trae liberación De muchos problemas De muchos Tenemos alrededor Muchos enemigos Espirituales Y muchas veces ¿Verdad? Cuando obedecemos Somos librados Como el Rey David Dice Por lo cual Me ha recompensado Aleluya Por lo cual Me ha recompensado Pensado Jehová Conforme a mi justicia Conforme a la limpieza De mis manos Delante de su vista Hermanos A veces Pasamos situaciones Difíciles Hermano Y déjame decirte Que Dios Todo ve Y todo lo sabe Todo ve Y todo lo sabe Hermano No hay nada Escondido Que el Señor No sepa Dios escudriña La mente Y el corazón De todos nosotros Dios escudriña La mente Y el corazón A veces Aquello que le llamamos Prueba Lucha A veces Son juicios De Dios A veces Son correcciones Disciplina De Dios El Rey El Rey David ¿Verdad? Dice Conforme a mi justicia A veces Dios sabe Por qué estamos Pasando por eso A lo mejor Son consecuencias Muchas veces De nuestra desobediencia De nuestra rebeldía De nuestra rebeldía Y de nuestro pecado Por eso A veces Hermano Cuando estemos Pasando Somos perseguidos Somos atribulados Debemos de ver Verdaderamente ¿Por qué estoy siendo Atribulado Perseguido? Y aquí David Dice Bueno Dice Por lo cual Me has recompensado Porque sabía Que lo que estaba Pasando El Rey David ¿Verdad? No era tanto Por lo que Él había hecho Era una injusticia Que estaban cometiendo Con el Rey David Entonces Cuando Se están cometiendo Injusticias Contra el pueblo De Dios Cuando se está Cometiendo Una injusticia Contra Un hijo Una hija De Dios ¿Verdad? Dios va a obrar Dios va a traer La recompensa Dios va a traer La bendición A tu vida Por lo cual Me ha recompensado Jehová Conforme a mi justicia Conforme a la limpieza De mis manos Dice De mis manos Delante de su vista Con el misericordioso Dice Te mostrarás Misericordioso Aleluya Y recto Con el hombre Íntegro Por eso era lo que Les decía Hermano Y acuérdate Que las misericordias De Dios Son nuevas Cada mañana Y para siempre Su misericordia Por eso Debemos de caminar En obediencia Hermano En integridad En honestidad En la verdad De Dios Porque a veces Hermanos Mucho pueblo De Dios Hoy en día Pues está pasando Sufriendo consecuencias Muchas veces De sus malas decisiones De sus malas actitudes Pero Dios Se muestra misericordioso Con el misericordioso Y recto Para con el hombre Íntegro Limpio Te mostrará Para con el limpio Y severo Serás Para el perverso Yo hoy en el nuevo testamento Pues Dios Dios no tiene Por inocente Al culpable Si nos ama Nos ama Y nos amó Tanto Que envió A su hijo Jesucristo A morir En la cruz Del calvario Y que aun Siendo nosotros Pecadores Cristo Jesús Vino Hermanos Y nos ama Tanto Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que envió A su único Unigénito A su hijo Unigénito Nos ama Tanto Dios Hermanos Pero aun Como pueblo De Dios Aun como hijos De Dios Dios trae disciplina Para sus hijos Lo dice Román Estebreos 12 Que Dios Al que ama Verdad Disciplina Sota Castiga Es lo que dice Entonces Aunque ahorita Estamos En el tiempo De la gracia Y Cristo Jesús Ya pagó Por nuestros Pecados Pero la gracia De Dios No es licencia Para pecar No es licencia Para que vivamos Como nosotros Querramos Y a veces Vivimos Hoy en día Como pueblo De Dios Hermano Consecuencias De nuestro pecado De nuestras acciones De nuestras actitudes Pero Tenemos algo Muy importante Y muy valioso Tenemos la misericordia De Dios Tenemos a Cristo En nuestras vidas Por eso dice La escritura En primera de Juan Capítulo 2 Si alguno Hubiere pecado Abogado Tenemos Para con el Padre A Jesucristo Pidámosle perdón Hermano Posiblemente Pero Trae bendición Por eso Dijo el Rey David Porque él se mantuvo Firme A pesar de las circunstancias Que estuvo pasando Huyendo Perseguido Y cometió errores Si pero Se mantuvo firme Clamando a Dios Y Dios Lo escuchó Y a pesar de todo Él seguía Alabando a Dios Y dice Tú te mostrarás Misericordioso Con el misericordioso Y recto Para el hombre Íntegro Limpio Te mostrarás Para con el limpio Y severo Serás Para con el perverso Porque tú salvarás Al pueblo afigido Y humillarás A los ojos Altivos Dios nunca rechaza Hermano Un corazón constrito Y humillado Trae bendición Hermano Si nosotros somos Responsables Del mensaje Hermano De la palabra De Dios Y nos mantenemos Firmes Va a haber una recompensa Va a haber Verdad Va a haber bendición Vamos a un corte Hermanos En Jesucristo Y personas que nos Escuchan Y ahorita Volvemos En Jesucristo Anécdotas de un pastor Te invita a conocer La historia Jamás contaba Jamás contaba De cada pastor Visita nuestro canal Anécdotas de un pastor Iglesia Iglesia y Santuario Cristiano Del Dios Te invita a escuchar Palabras de aliento Para una vida mejor Con temas de bendición Para toda la familia Presidiendo Presidiendo los pastores Carlos Victoria Guerrero Municipio Un verdadero atleta Un verdadero atleta Es el que se supera día a día Vence todos los retos Y se mantiene saludable Y lejos de las adicciones La mejor combinación Es estar cerca Del deporte Y de la familia En equilibrio De cuerpo Mente Y espíritu Para conseguir tus metas Para un verdadero atleta Su principal reto Es mantenerse concentrado Nunca dudar Poniendo su espíritu Y voluntad De campeón ante todo Con razón Y corazón Por toda la nación Juntos por la paz Las adicciones Pueden ser el otro rival A vencer Pero un verdadero atleta Puede superar Cualquier adversidad Y más aún Apoyado de su familia El deporte Es el mejor camino Para superarse en la vida Un verdadero campeón Pone fuera de combate Las adicciones Por eso no hay que bajar La guardia Con razón y corazón Por toda la nación Juntos por la paz Tu amigo Saúl El Canelo Hablas Son tiempos de contingencia Hay que quedarse en casa Para proteger tu salud Y la de todos Sigue estos sencillos consejos Para mantenerte sano Aliméntate de manera saludable Limita el consumo de alcohol Y de bebidas azucaradas No fumes Haz ejercicio Convive con tu familia Comparte las labores de la casa Escucha música Lee Y juega con tus hijos Para más información Visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa Gobierno de México Llega a probar la cocaína Los ácidos Pastillas Pues hasta el final Fue el que me encontré Con la piedra Que fue con lo que más me hice adicto A los 17 Empecé a consumir ya fuertemente Y fue donde empezó A ir en picada Toda mi vida Lo anexábamos Se lo llevaba pues a la fuerza ¿No? Lo tenían que someter Él tiene temor De regresar a la casa Para no recaer Esto es un martirio Que a nadie se le desea En verdad El mundo de las drogas No es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Dije total Voy a ser policía Y saca uno la verdad A las personas Como sea De huacanazos A meterles La macana eléctrica Éramos los halcones Creí que era un bebedor social Y se podía dejar de beber Cuando yo quisiera ¿No? Y no fue así Perder familia Tocar un fondo De sufrimiento Muy cabrón De esos delirios visuales Ver cómo me comía Las arañas Los alacranes El mundo de las drogas No es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Llego a probar la cocaína Los ácidos Pastillas Pues hasta el final Fue el que me encontré Con la piedra Que fue con lo que Más me hice adicto A los 17 Empecé a consumir Ya fuertemente Y Bendito Dios Pues ya estamos De regreso Hermanos En Jesucristo Qué bendición hermano Estar Leyendo este salmo Del Rey David Que aún en medio De las circunstancias Que vivió Las situaciones Que pasó Pues es el mantuvo firme No se alejó De Del camino De Dios Que pudo tener Muchos pretextos Para hacerlo ¿Verdad? Pero no lo hizo Porque su confianza Su castillo Su Su esperanza Su confianza Estaba En el Dios Todopoderoso Y ese Dios Que el Rey David Creía Es el Dios Que nosotros creemos Hermanos Es el mismo Dios Que nosotros creemos Y que él tiene poder Hermano Para sanar ¿Verdad? Para Para perdonar Para restaurar Familias Matrimonios Hermanos Para ser libre A la gente Del alcoholismo Y de la drogadicción En nuestra vida Hermano Enfrentamos Muchas situaciones Difíciles Y no es Hasta que venimos A los pies De Cristo ¿Verdad? Ya cansados Y trabajados Y dejamos Todas nuestras cargas Sobre de él Es cuando Nuestra vida Empieza A cambiar Y dice la palabra De Dios Hermano Aquí en el En el 27 Porque tú salvarás Al pueblo De aflicción Al pueblo Afligido Y humillarás A los ojos Altivos Dice el 28 Tú encenderás Mi lámpara Jehová Mi Dios Alumbrará Mis tinieblas A veces Pensamos Hermano Que no No vemos La luz ¿Verdad? Acuérdate Pero La bendición Que tenemos Es de que Ahora en Cristo Jesús Dios nos rescató De las tinieblas A la luz Y nos trajo A la luz Admirable Del evangelio Por eso tú y yo Ya no podemos Andar en tinieblas Acuérdate que Cristo Jesús Dijo Yo soy la luz Del mundo El que cree en mí Ya no andará En tinieblas Y es importante A veces Las aflicciones Los problemas Se nos ciega El entendimiento Se nos cierran Los ojos Espirituales Y no discernimos ¿Verdad? Que ahí está Dios Un Dios Poderoso Un Dios Fuerte Un Dios Misericordioso ¿Verdad? Que está ahí Que está ahí El Señor En medio aún De esas pruebas Y luchas Ahí está Dios Como estuvo Con David También está Con nosotros Como estuvo Con Moisés También está Con nosotros Y ahora Dice la Escritura Jesús dijo Yo voy a estar Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Y en esa confianza Debemos caminar En esa esperanza Debemos de caminar Puesto los ojos En el autor Y consumador De nuestra fe Que es Cristo Jesús Dice Contigo Desbarataré Ejércitos Y con mi Dios Asaltaré Muros Si Dios Con nosotros ¿Quién Contra nosotros? ¿Quién Nos podrá Apartar Del amor De Dios Tribulación Angustia Hambre Espada Desnudez Cuchillo Antes más bien Dice la Escritura En Cristo Jesús Somos más que vencedores Pero tenemos Que mantenernos Firmes Hermanos Porque las Tribulaciones Las pruebas Las luchas Muchas veces Nos desaniman Y nos dicen ¿Para qué voy A la iglesia? ¿Para qué Sigo leyendo La Biblia? ¿Para qué Me congrego? ¿Para qué Oro? No Mantente Mantente En el camino Mantente En el camino Porque En medio De la aflicción En medio De la lucha Y si nos Mantenemos Viene la recompensa Viene la bendición Viene la fortaleza De Dios En nuestras vidas Con Dios Con Dios Somos más Que vencedores Pero siempre Cuando nosotros Estemos sujetos A su palabra Sujetos A Cristo Jesús Somos más Que vencedores Y vamos siendo Transformados De gloria En gloria Pero tenemos Que mantenernos Y esto es lo que Nos enseña Este salmo La responsabilidad Que tenemos La exaltación De la palabra Porque dicen En el 30 En cuanto a Dios Perfecto Es su camino Hermanos Hay muchos caminos Que al hombre Le parecen derechos Pero al final Está la muerte Les decía Al principio Cristo Es el camino Para poder Llegar al Padre Todo lo que dice La palabra De Dios Hermano Todo lo que está Escrito Es perfecto Pero a veces Nuestra falta De fe Nuestra falta De confianza A las promesas Y a las bendiciones De Dios Nos hacen dudar Nos hacen Desconfiar Y es triste Ver que hoy Mucha gente Que conoce La palabra De Dios Amados hermanos Corren Con los Con los curanderos Con los santeros Andan buscando En otras partes Lo que Dios Tiene para su pueblo Que no tenemos Un Dios Todopoderoso Hermano Que no hay Imposibles Para Dios Porque tenemos Que buscar Hermano Entre el paganismo Y la idolatría Porque tenemos Que recurrir A otros lados Porque todos Los caminos De Dios Todos los caminos De Dios Son perfectos Dice Y acrisolada Dice Acrisolada La palabra La palabra De Dios Acuérdate Que la palabra De Dios No nomás Nos informa Hoy mucha gente Tiene mucha Información De la palabra De Dios Pero no Tiene transformación La palabra De Dios Es para que Nos transforme Nos cambie Nos regenere Para eso Es la palabra De Dios Es triste Ver Tantos Tantos Hombres y mujeres Dentro de las iglesias Con tanto Conocimiento Información De la palabra De Dios Pero no Han sido Transformados Ni cambiados Por el poder De la palabra De Dios El camino Hermano En Cristo Jesús Estamos completos Todos Tenemos Ahora Por la misericordia De Dios Una bendición Tan grande Tenemos Toda la revelación De Dios En las escrituras Todo el consejo De Dios En las escrituras El camino De Dios Es perfecto No nos podemos Desviar Ni a diestra Ni a siniestra Tenemos que Mantenernos Firmes En el camino De Dios Porque Él es perfecto En cuanto A Dios Perfecto Es su camino Acrisolada La palabra De Jehová Escudo Es a todos Los que En los que En él Esperan Esto es algo Hermano Que se ha ido Perdiendo En nuestros Últimos Tiempos El esperar En Dios Dice la escritura Que no nos Cansemos De hacer Bien Que a su Tiempo Cegaremos ¿Qué quiere Decir con Esto Sigamos Adelante Obedeciendo A Dios Hermanos Aún En esa Aflicción Dios Va a Protegerte De cualquier Situación Tu familia Tu matrimonio Pero tenemos Que hermanos Mantenernos En el camino De Dios Porque el camino De Dios Es perfecto Falta Constancia En mucho Pueblo De Dios Falta Perseverancia En mucho Pueblo De Dios Hay mucho Pueblo De Dios Hoy en día De doble Ánimo De doble Pensamiento De doblez De corazón Tenemos Que mantenernos Firmes En nuestro Caminar Con Dios No podemos Ser Hombres Y mujeres De doble Ánimo De doble Pensamiento De un Corazón De doblez Que ahorita Estoy con Dios Cuando todo Me va bien Estoy con Dios Y cuando todo Me va mal Me voy con el Diablo Es al contrario En las buenas Y en las malas Amaremos a Dios Con toda nuestra Mente Con todas Nuestras fuerzas Y con todo Nuestro corazón Porque el camino De Dios Es perfecto Y Él es escudo A todos los que En Él esperamos Son tiempos Difíciles Si hermano Hemos enfrentado Situaciones difíciles Y aún Las vamos Enfrentar Pero que bendición Más grande Cuando las enfrentamos Firmes Estables En el camino De Dios En sus caminos En su palabra Obedeciendo Sujetos a su palabra Sabiendo Que el Señor Tiene cuidado De nosotros Sabiendo Que el Señor Es escudo A todos los que Esperamos en Él Y dice Porque quien es Dios Dice el 31 Porque quien es Dios Si no solo Jehová Y que roca Hay fuera De nuestro Dios A quien podemos ir Amada persona A quien podemos ir Si solamente Dios Tiene palabra De vida eterna A donde A donde nos podemos Refugiar Si Dios dice Que yo soy Tu refugio Tu castillo Tu roca A donde podemos ir En semejante Situación El Rey David No corrió A refugiarse En los ídolos Siempre estuvo Ahí confiando En Dios Siempre se refugió En Dios En el Dios De sus padres Siempre se refugió Siempre esperó Siempre confió En Dios No se apartó No No tuvo Dos Doble ánimo Ni doblez de corazón Él se mantuvo Firme En Jehová Hermanos El Dios Que creemos Es un Dios Todopoderoso Tardo para la ira Y grande en misericordia Si también dice Que no tiene Por inocente Al culpable Pero hoy Tenemos algo Maravilloso Al Señor Jesucristo Intercediendo Por nosotros Para siempre Delante del Padre Hemos fallado Si hemos fallado Hemos desconfiado De Dios Si hemos desconfiado De Dios Ha entrado La duda Nuestro corazón Pensamientos De incredulidad Desobediencia Y de rebeldía Si ha habido Nosotros En el pueblo De Dios Pero tenemos Que mantenernos Firmes Hermano Tenemos Que mantenernos Firmes Dice el 32 Dios Es el que Me ciñe De poder Ya viste Quien nos ciñe De poder Hermano Y ahora Y ahora Ese poder Ahora la presencia De Dios Este en nosotros Por medio Del Espíritu Santo Que les dijo Jesucristo Hermano Antes de ascender Al cielo A la iglesia A los que estaban Ahí No se vayan De Jerusalén Hasta que Se hayan Hayan sido Investidos Del poder De lo alto Y que tan importante Esto nos puede llevar A mucho A estar hablando Mucho Hermano Porque Dios No nos ha dejado Solos Jesucristo Dijo Que no nos iba A abandonar Le dijo A sus discípulos Que iba a mandar Un consolador Que iba a mandar Al Espíritu Santo Del Padre Pero era necesario Que el se fuera Dios es el que Ne ciñe de poder Hermanos En medio De esa tribulación De esa angustia Llénate Fortalécete En el poder De su fuerza Dice Efesios Que nos fortalezcamos En el poder De la fuerza De Dios Por eso Es importante Hermanos La oración La lectura De la palabra De Dios El estarte Congregando El estar buscando La comunión Con Dios Cada día La comunión En la iglesia Con los hermanos Él es el que Nos ciñe De poder Y quien Él es el que Hace perfecto Tu camino Dice el libro De Proverbios ¿Verdad? Confía en Dios En todos tus caminos Y Él enderezará Todas tus veredas Es un tiempo Hermanos Que debemos De estar confiando En Dios Fortalecernos En el poder De su fuerza Constantemente Vamos a estar Enfrentando Situaciones Difíciles Ahorita Aparentemente Esta pandemia Pues todavía No se termina Y van a venir Otras cosas Otras situaciones Difíciles A tu hogar A tu familia A tu vida misma A mi vida A nuestros matrimonios A la iglesia A tu ministerio En nuestro diario El vivir Vamos a enfrentar Situaciones muy difíciles Pero solamente Dios es el que Nos ciñe de poder Los caminos De Dios Son perfectos Son rectos Sus juicios Son perfectos Y son justos No podemos ser Hombres y mujeres De doble ánimo Hay recompensa Hermano Cuando nosotros En medio De la tribulación En medio De la adversidad En medio Del problema Hermano Nos mantenemos Firmes Hay bendición Hay recompensa No podemos Hermano Cada vez que venga La lucha Y la prueba Alejarnos de Dios Al contrario Hermano Mantenernos Mantenernos firmes Esperar Esperar la salvación De Dios Esperar la salvación De Dios Porque que Dios Dice Porque quien es Dios Sino solo Jehová Y que roca Hay fuera De nuestro Dios ¿Quién te puede Hermano Fortalecer Levantar Y hacer Aquello que para ti Para mí Es imposible Hermano Solamente Dios Dios es el que Nos ciñe de poder El que hace Perfecto Mi camino Quien hace Mis pies Como de sierva Y me hace Estar firme Sobre Sobre Y me hace Estar firme Sobre mis alturas Quien adiestra Mi mano Para la batalla Para intensar Con mis brazos El arco de bronce Quien nos puede hacer Mantenernos firme Más que Dios Hermanos A veces Confiamos tanto En nuestras fuerzas Hermano Y no en el poder De Dios A veces Tenemos más fe En el hombre Que en Dios Pero el es el que Nos ciñe de poder El quien hace Perfecto Nuestro camino Hermanos No podemos Hermano En este Tiempo difícil Hermano Alejarnos De Dios Y si te has Alejado Si te has Desanimado ¿Verdad? Vuelve a Dios Vuelve al Dios De tu salvación Que ese gozo De tu salvación Hermano No se apague Tenemos que confiar En Dios Él es el que nos ciñe Él es el que te va A dar la fuerza El poder Para seguir adelante Para enfrentar Esa situación difícil Que estás pasando Ahorita Pero mantente en el camino De Dios En la obediencia En la fidelidad A Dios Hermanos Esto es lo que hizo David David tuvo muchas excusas De haberse apartado De haberse alejado Pero al contrario Su confianza Su firmeza Estaba En Cristo En Dios Y eso es lo que Debe de haber Para nosotros Hoy en día Hermanos Esa confianza Esa esperanza Y Y confiar En Dios Porque Él es el que nos ciñe De poder El que nos hace estar firmes Hermano El que nos hace estar firmes Siempre Él Solamente Él Que Dios Hermano Como el que tenemos Bendito sea El nombre De nuestro Señor Jesucristo Que ahora por medio De nuestro Señor Jesucristo Podemos disfrutar De ese poder De esa firmeza En Cristo Jesús Así que Hermano No te desanimes No te desanimes Acuérdate De la responsabilidad Que tenemos Con la palabra de Dios Tú ya la conoces Ya se te fue Revelada Ya fuiste Alumbrado Alumbrada Con el Espíritu Santo ¿Verdad? Ya entiendes Ya conoces La palabra de Dios Ahora A pesar de las situaciones Que tengamos Mantengámonos firmes Hermanos Mantengámonos firmes Y Dios ¿Verdad? Vendrán ¿Verdad? Vendrá la recompensa Del Señor La bendición de Dios Y la solución A esa situación difícil Así que Paz de Cristo Dios me los bendiga Voy a estar orando Hermanos En esta En este En estos minutos Que me esperan ¿Verdad? Por la Por la familia Carrillo Soledad Vamos a estar Orando En esta En esta mañana Por la familia ¿Verdad? Solo tú sabes Mi Dios Por lo que Estén pasando Este La familia ¿Verdad? Que Que venga La salvación A sus vidas ¿Verdad? Acuérdate Amado hermano Que la gracia De Dios Se ha manifestado A todos los hombres Para que vengan Al conocimiento De la verdad Porque el Señor No quiere que nadie Se pierda Sino que vuelvan Al arrepentimiento Y eso es lo que Tenemos que estar Haciendo hermano La iglesia ¿Verdad? Llevando el evangelio A toda criatura Y ya Señor hace lo demás Vamos a estar Orando por la familia ¿Verdad? Carrillo Soledad En esta mañana Padre te adoramos Y te glorificamos Te exaltamos Señor Dios Todopoderoso Bendito sea Tu nombre Señor Gracias te damos Por tu palabra Señor Por el poder Señor De tu palabra Y de tu santo espíritu Señor Que has puesto En nosotros Mi Dios Bendito sea Tu nombre Señor Gracias Señor Asimismo Dios Esta mañana Ponemos en tus manos La familia Carrillo Soledad Señor Tú la conoces Señor Tú conoces A cada uno Miembro de esa familia Dios Y tú conoces Sus corazones Y sus necesidades Dios En esta mañana Señor La ponemos en tus manos Señor Que el poder De tu palabra Señor Toque sus corazones Que tu santo espíritu Señor Los convenza De justicia De juicio Y de pecado Señor Dios Todopoderoso Y que tú Permitas Señor Que te conozcan A ti Al único Dios Verdadero Y a Jesucristo Que tú has enviado Porque esta es La vida Eterna Señor Te pedimos Te pedimos por ellos Señor Desde el más grande Hasta el más chico Que tú hagas Su obra Tu obra Señor En ellos Señor Dios Todopoderoso Padre Que tú Perdones Señor Fortalezcas Y levantes A la familia Señor Que tengas Misericordia De ellos Señor Como has tenido Misericordia De nosotros Y no te pido Nada más Por la familia Carrillo Soledad Señor Sino por todas Las familias Señor Dios Todopoderoso De esta nación De Tecama Dios Todopoderoso Cada municipio Señor En cada lugar Señor Donde llega Tu palabra Señor Dios Todopoderoso Toque los corazones Sabemos Que tu palabra No vuelve A ti vacía Dios Bendito sea Tu nombre Señor Yo te doy Gracias Gloria Honra Honra En esta mañana Que tú sigas Señor A través De esta radio Señor Bendiciendo Señor Los hogares Los corazones De las personas Señor En un tiempo Difícil Un tiempo Donde la maldad Se ha aumentado Señor Donde La economía Ha mermado En muchos hogares Muchos han perdido Su trabajo Ten misericordia Señor Muchos se han apartado De la fe Muchos han apostatado De la fe Muchos se han desanimado Ten misericordia Padre Santo Ten misericordia Levanta Tu pueblo A la iglesia Señor Para que podamos Salir De las cuatro Paredes Llevando Señor Tu bendita Y santa Palabra Señor Dios Todopoderoso Te damos Gracias Mi Dios Gracias Y te damos Gracias Señor Por la vida Que nos prestas Ayúdanos a ser De bendición Ayúdanos a dar De gracia Lo que tú Nos has dado De gracia Señor Que tú sigas Bendiciendo Este lugar Donde se predica La palabra Señor Trayendo Hombres Siervos Señor Con una Con tu palabra Anunciándola Señor Aquí en la radio Señor En las calles En las plazas En los mercados Señor En las colonias En los barrios Llevando tu palabra Señor Llevando tu palabra Mi Dios Yo te doy Gracias Mi Dios Y mi Señor En esta hora Gracias Padre Por esta bendición Señor Así como me trajiste Con bien Llévame con bien Señor A mi destino Dios Y quédate aquí En este lugar Señor Te damos Gracias En el nombre De tu hijo Amado Jesucristo Amén Y Amén Pues buenas Buenos días Hermanos En Jesucristo Y estamos Viéndonos Verdad Próximamente Este Cuando gustes Visitarnos Estamos ahí En la colonia Álamos Así que Muy buenos días Que tengas buena tarde Y bendecido día Todavía falta Todo a mediodía Amén Así que Dios me los bendiga Y nos vemos